En el Bispatrios celebramos el gracioso y espectacular aniversario De la Unquista Internacional Casa Vilca, hermanos ¡Vamos a la vida! ¡Vamos a la vida! Domingo 23 de Julio En el local Las Flores Avenida Próceres Y Córdoba Chilca Huancayo Cantando Pujito Santiago Llega Tú vas a llorar como llores por ti Angélica Come Y se la quente para poder olvidar Rosita de Guaribamba La Quinta del Santiago Mariflor Come Robert del Centro Dulce y Pasionaria Ceci Rojas Jacqueline Mendes Las Chicas Dulce Deseo Las orquestas más taquilleras del momento Eternos y consagrados Guapos del Centro Sociedad Musical Internacional Vamos a celebrar El gigante aniversario De la Orquesta Internacional Casa Vilca, hermanos Domingo 23 de Julio Llega local Las Flores Avenida Próceres y Córdoba Chilca Huancayo No falten